Todos tienen una pared, ninguna como la mía Y arde como lucecita, haciéndome compañía La guerra dentro de mi gancho, sencillita como es ella Y sus oídos se apagan, como el sabor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi gancho, como es tan vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi gancho, como es tan vida siquiera No suerte me ataca, no cobre misión divina Es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina. Somos del mago cantado, en el adiós hoy llegó. Recuerdo que el miel que dulce, la voluntad de mi suelo. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!